Bueno, estamos con un vecino de calle Isla Malvinas que nos ha llamado. Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Claudio. Sí, estoy llamando porque esto es una vergüenza, que este ripio, porque es un ripio ahora para el verano, no se va a poder estar afuera. Uno va a querer tomarnos mate y lo va a enseñar con tierra blanca. Es una vergüenza cómo está esto. Esto es calle Isla Malvinas frente al polideportivo. Frente al polideportivo, sí, señor. ¿Han pedido que aquí se mejore la calle? Se mejore la calle, sí. Desde cuando estaba el señor Kramer, que no sé lo que pasó con la plata y esto, y esto. Ahí hay un poste ahí que está marcado con pintura de la altura que tenían, ¿cierto? Pero es una lástima que es la calle principal, Claudio. En la calle principal, ¿entendés? Pasan todos los autos, vienen todos los camiones, y uno quiere sentar afuera para tomarse unos mates, o tomarse algún polroncito, ¿me entendés? Y no se puede por la tierra, ¿me entendés, Claudio? Mucho polvillo. Mucho polvillo. Y peor ahora con esta tierra blanca que pusieron. Esto es brosa. Esto es brosa, esto es brosa. Claro. ¿Entendés? ¿Ustedes han pedido en la municipalidad que se arregle esta calle? Pero añare, 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 Claudio, añare. ¿Tienes suerte con ningún gobierno? No, ninguno, con ninguno he tenido suerte. Bueno, qué sé, yo me dicen que sí, que sí, que va a haber, que va a haber, que va a haber, que va a haber, pero hasta ahora no hay novedades de que va a mejorar la calle. Claro, bueno, los trabajos de Plan Hábitat arrancan desde la avenida Presidente Ilia hacia el fondo, ¿no? Sí, sí, sí. Los trabajos empezaron allá. Claro, claro. Bueno, cuando vinieron, que vino el señor intendente, ¿cierto? Yo estuve hablando con el señor intendente y me dijo que iban a hacer hasta ahí, hasta donde viene ese camión, ¿viste? Me dijeron que es pueblo y lo iban a hacer acá, pero hasta ahora no hay novedades, no hay nada, ¿me entiendes? Claro. Por eso, viste, yo te llamo para que tengas algo para pasar, ¿me entiendes? Claro, hay mucho tránsito acá. Hay mucho tránsito, vos mismo sabés que acá no se puede estar, ¿viste? Acá la vecina tiene cuidado con las criaturas porque los autos cruzan, van y vienen, van y vienen. ¿No ves? Mirá. ¿Viste? Y bueno. Perfecto. Por eso, viste, mirá, mirá el terriado. ¿Ves? Bueno, Juan, ¿y ustedes han hablado entre los vecinos y han pedido que esto se solucione? ¿Sabés lo que pasa, Claudio? Porque acá todo tiene miedo a la cámara, todo tiene miedo, ¿entendés? Pero este fierrito no muerde ni nada por el estilo, ¿entendés? Yo desde chiquito, vos me conocés, que yo desde chiquito he agarrado estos fierritos, ¿entendés? Bueno, querido. Por eso, por eso, por eso, Claudio, yo te llamé, ¿me entendés? Para que, a ver que, si mejoran una vez, una vez por todas. Perfecto. Porque ya me hicieron allá, ¿cómo no van a poder ir acá? Claro. ¿Eh? Claro. Bueno, esperemos que siga la solución. Gracias, Juan. No tiene que, porque, Claudio, y muchísimas gracias por la atención que me diste. Y para la próxima, a ver si los agarramos mejor. ¡Ja, ja, ja! Hasta la próxima. ¡Gracias!